Música Rumbán de Macallá, sabrosa está Rumbán de Macallá, muy bien como va Rumbán de Macallá, son tan tuyas que están cantando Hacen coro para saber que yo te cuento Aguanta, pasó como no le dices Yo te explico papay Me está poniendo bolita Me está poniendo gordita Y más dulce que me la vea Si se trina amenaza Por eso no se cura de esta Yo no digo que la cara de Rumbán de Macallá Rumbán de Macallá, ya crecemos Rumbán de Macallá, vamos al rincón Vamos a la tierra Rumbán de Macallá, mandando a Jundilá Rumbán de Macallá, mandando a Jundilá Rumbán de Macallá, acasando a Jundilá Rumbán de Macallá, vive como dice yo Con un día que no le gusta Rumbán de Macallá, que dice yo 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 La bomba que nunca voy a dejar la bomba La bomba que nunca voy a dejar la bomba La bomba que nunca voy a dejar la compañía del hombre De las puertas dulces La bomba que nunca voy a dejar la bomba La bomba que nunca voy a dejar la bomba La bomba que nunca voy a dejar la bomba La bomba que nunca voy a dejar la bomba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.